En Barquisimeto, en el estado Lara, también se registraron enfrentamientos entre funcionarios y manifestantes que participaban en una marcha en rechazo a la quema de la Universidad Fermín Toro, ocurrido el pasado 5 de mayo. Hay que recordar que ese mismo día el estudiante Wilson Torbay, de 15 años de edad, del cuarto año de bachillerato, resultó herido por impacto de bala frente a la sede de esa universidad por presuntos miembros colectivos. Hoy tenemos novedades sobre su caso. El joven ya fue intervenido quirúrgicamente, le fue removida una bala que según sus padres es de una pistola 9 milímetros. Esta fotografía que tiene usted aquí la puede ver, es esta la bala, fotografías tomadas también por los médicos que lo atendieron, entregada a los padres de Wilson minutos después de ser operado y está mostrando el proyectil precisamente. Ahora verá esta radiografía, muestra la perforación de la bala que causó gran daño después de impactarlo en el área detrás de la clavícula y cerca de la arteria horta. Horta, perdón. Ahora, por el daño causado por el recorrido de la bala, Wilson no puede caminar, aunque siente un hormigueo en las piernas y esperan que pueda recuperarse pronto. Pero su estado, claro, aún es delicado. Su familia con obvia razón está devastada, devastada, pero estos casos ya parecen ser comunes en Venezuela, ¿no le parece? Por ejemplo, el viernes yo le reportaba sobre Carlin Rodríguez, una estudiante de 19 años de edad que fue alcanzada por una bala en el maxilar derecho. Y aunque se encuentra estable y sin daño cerebral, es hora de preguntarse, ¿de dónde vienen las balas? ¿Por qué estos jóvenes están siendo heridos con balas de armas prohibidas o armas restringidas para uso oficial? Si las balas vienen de esas armas, pero ¿y de dónde vienen las armas? Vamos a discutir el caso particular de este joven y el tema de las balas también en conclusiones.